El tema sobre la mesa y le doy la bienvenida de nueva cuenta a mi buen amigo desde Veracruz, Lalo Manzanares. Eduardo, te saludo con afecto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Pues bueno, yo creo que hoy yo sé que hay muchos problemas, muchos temas que tratar en este momento, que están en el ánimo de la opinión pública, pero no podemos desligarnos de uno que es fundamental, nos guste o no, la política y cómo ha dado cambios y giros esto en las últimas semanas, meses, luego de que prácticamente todos están en contienda ante lo que ya sabemos, un proceso adelantado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que obligó a varios aspirantes, cuatro concretamente por parte de Morena y dos de otros partidos más, a tratar de buscar no una, ya lo sabemos, para poder cumplir con el requisito de no violentar las reglas del Instituto Nacional Electoral, buscar una fórmula que les permitiera seguir estando en el escaparate, llamarla el del interés, la atención pública y tratar de colocarse bajo una figura eufemística que es algo así como defensores de la cuarta transformación. Que ya sabemos que no es más que la antesala a lo que sería la candidatura formal para la presidencia de la República el próximo año. Pero también por el lado opositor, no se han quedado atrás este Frente Amplio por México, que también empieza a configurar personajes muy interesantes, pero que en las últimas semanas o en el último mes, podríamos decir, dio una sorpresa en la figura de Xochitl Galvez, una figura que podríamos considerar como emergente, que no estaba en el panorama político y que se lo estaba, estaba para jugar básicamente por la Ciudad de México. Pero las circunstancias, como dicen en política, las circunstancias, el tiempo y la forma cuentan mucho y pareciera que de la nada en poco tiempo esta mujer logró empoderarse, lo que no lograron los otros o lo que no han logrado hasta este momento los otros aspirantes de este Frente Amplio por México. Sin embargo, nada está dicho, no está dicha la última palabra, aunque hay percepciones, sensaciones, hay, digamos, manifestaciones de apoyo hacia todos ellos. La verdad es que eso poco a poco empieza a decantar. Pero no sé cuáles son tus impresiones hasta este momento. Lalo, ¿cómo lo percibes desde aquella parte del país, desde el sureste mexicano, que es siempre interesante verlo? Sí, Víctor. Mira, la campaña electoral prácticamente dio inicio al siguiente día de haber concluido las elecciones intermedias en aquel año 2021. Prácticamente ahí el propio Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para la próxima campaña electoral. No me refiero al Estado de México y a Coahuila, que fue la que acabamos de vivir, sino a la elección de la sucesión presidencial en el año 2024. Y lo ha seguido y lo ha mantenido así, pues ya prácticamente por dos años. Ya pasó la elección en el Estado de México con los resultados que sabemos, Morena a la cabeza, Coahuila que se mantiene con el PRI. Y sigue hablando, a final de cuentas, el presidente del tema electoral. Ya vivimos cómo se hizo la fiesta, la parafernalia de los precandidatos de Morena en el registro ante la sede nacional del partido político. Y ahora estamos viviendo exactamente lo mismo por parte del Frente Amplio. Hoy tocó al Partido Acción Nacional, pasará el PRD, pasará también el PRI, con todos los asegunes y con todos los que quieren participar por el frente. Pero mira, aquí me llama mucho la atención, Víctor, porque se lo permitieron en el Estado de México, me refiero al árbitro electoral, se lo permitieron en el Estado de México para que Delfina Gómez desde antes fuera la responsable de la defensa de la Cuarta Transformación. Lo mismo pasó allá en tu estado, en el Estado de Coahuila. Y eso es lo que está pasando con Morena. Incluso el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por dos votos a uno, permitió que siguieran con estas asambleas informativas de los precandidatos de Morena por prácticamente todo el país. Y ahora yo considero que no le va a quedar de otra al Instituto Nacional Electoral, Víctor, más que hacerse de la vista gorda como se hizo de la vista gorda con Morena y hacer lo mismo que está haciendo el Frente Amplio por México. Porque los dos, lo tengo que reconocer, Víctor, los dos están fuera de la ley. Vaya, la próxima jornada electoral del 2024 arranca en el mes de septiembre cuando se reúne el Consejo General del INE y las precandidaturas y las precampañas son hasta el mes de noviembre. Entonces, a uno se les permitió violar la ley, pues se les está permitiendo a los otros violar la ley. Pónganle el nombre que le quieran poner, defensores de la no sé qué o coordinadores de la otra cosa. Vaya, eso no importa. Lo que importa desde mi punto de vista, pues es el respeto a la ley, que no lo están haciendo ninguno. No, no ha sido una de las características ni de los aspirantes ni de los partidos que, como bien tú dices, así dices, están al margen de la ley en este proceso. Y yo considero que están, si no al margen de la ley, sí en el filo de la navaja, porque, pues para variar las ambigüedades y las interpretaciones, ¿no? Y además, siempre la regulación, las leyes, las reglas del juego, que terminan imponiendo casi siempre después de un proceso electoral y que después al próximo proceso electoral buscan las maneras también de violentarlos o de darles la vuelta para poder conseguir sus objetivos. Me queda claro que en estos tiempos el moverse es importantísimo y la anticipación y el tratar de ganar el posesionamiento ante la opinión pública es fundamental. Como también me queda claro, Lalo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que dentro de todos estos aspirantes, realmente los que tienen posibilidades dentro de todo y con todos son muy pocos. Cuando mucho, dos habrá por el lado de Morena, seguramente uno o dos también por el lado del Frente Amplio y los otros siguen haciendo su juego, a unas sabiendas de que no van a alcanzar una posición o van a alcanzar un triunfo rotundo, pero sí hacen un juego que es muy interesante observar, porque este juego bien puede ser un juego para quitar y restar votos a otros, hacerle el juego a otros, o simplemente también cuidando sus intereses y tratar de estar vigentes ante la opinión pública para tratar de ocupar escaños o posiciones importantes en la política en el futuro. Incluso también con ese burdo, pero también necesario, necesidad de protección y de impunidad que muchos buscan también. Sí, también. Y de hecho, vaya, lo sabemos, de parte de Morena hay dos, desde mi punto de vista, fuertes. Hay dos, desde mi punto de vista, fuertes. Uno que es Claudia Sheinbaum y la otra que es Marcelo Ebrard. Y del lado de Morena, pues estamos viviendo, digo, del lado del Frente Amplio, estamos viendo hasta ahora, pues también dos cartas fuertes que es Santiago Krill y Xochitl Galvez. Uno nada más va a llegar en ambos frentes. ¿Cuál será? Bueno, pues ya los partidarios y los afiliados a cada partido político sabrá por quién votar. Pero aquí, vaya, podemos ir incluso más allá de los que no van a llegar y que también están gastando dinero de los mexicanos. Quieren un puesto en el Senado o quieren un puesto en el gabinete o le están apostando a la impunidad porque saben que si llega el otro, pues los pueden meter a la cárcel. Y esto es la política, lamentable política mexicana. ¿Al filo de la ley o violando la ley? Desde mi punto de vista es violando la ley. Pero vamos a dejarlo en el al filo. Y por otro lado, los que buscan la impunidad, los que buscan el hueso, los que buscan quedarse. Y esto, mientras todo esto sucede, el país arde, la educación está por los suelos, la economía, te puedo decir que hay más o menos, ahí la llevamos en el tema macroeconómico. El tema de salud está pésimo, pero los políticos, pues encargados y entregados a la política. Sí, bien dice ese dicho viejo, ¿no? Al pueblo pan y circo y lo vas a tener entretenido. Y es cierto, esto de lo que ocurre en el escenario político no es más que una de las facetas de nuestra vida pública y nacional. Cuando realmente lo verdaderamente importante, trascendente y delicado son otros temas de los cuales quisiéramos ya escuchar más, digamos, más posturas o más posicionamientos. Un país al que le urge redefinir y reestructurar su estrategia en materia de seguridad, fundamentalmente, pero que también no podemos dejar de ver los otros grandes problemas que tú señalas. Los problemas que tenemos en materia de salud, que también son graves y que están ahí a la orden del día. Los problemas de economía que de un u otro modo también ahí van saliendo adelante. Es cierto, no estamos ahorita en un momento en el que tengamos que definir si es debido a muerte el tema de la economía, pero hay otros problemas fundamentales en la vida de este país. Prácticamente donde le busques habrá mucho retraso. Estamos hablando principalmente de inseguridad. Seguiríamos con el tema de salud y yo seguiría también con la cuestión de los recursos naturales, la cuestión del agua, la cuestión de la desertificación del país, la cuestión de los servicios públicos, todos esos temas que realmente preocupan al mexicano por medio, el transporte público, donde toques. Lo veíamos recientemente con nuestro último tema, el tema de la donación de órganos, por señalar uno, pero prácticamente en todos los grandes temas de este país hay mucho que hacer, mucho que mejorar y mucho que perfeccionar. Claro, y bueno, pues a lo mejor nuestra audiencia dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando de los intereses del país con los partidos políticos? Precisamente eso, ahí donde está el árbitro electoral para que se centren, vaya, en lo que se tienen que centrar a final de cuentas, Víctor, porque si por un lado se deja, se deja todo a la libertad, al filo de la navaja, al que no estás violando la ley, pero siempre y cuando no digas que quieres ser presidente, pero lo reciben con el grito de presidente, tanto a los de Morena como a los de la oposición. Entonces, si no vivimos en un país de leyes, no vamos a poder mejorar lo que nos afecta en gran medida a los ciudadanos, porque al final de cuentas los políticos llegan, cumplen o descumplen y se van, pero nosotros nos quedamos a vivir los aciertos y a sufrir los desaciertos de la clase política mexicana. Fíjate, acabas de mencionar algo medurar que es fundamental en todo esto y tienes toda la razón. México necesita más de ese respeto hacia las leyes, hacia las reglas del juego, todo, no sólo en el orden de la cuestión de un proceso en este momento electoral que tenemos en puerta, sino también el respeto a las leyes en todo lo que tiene que ver la vida de los mexicanos en cuanto a cómo sociedad somos, pero también el respeto a las instituciones, el fortalecimiento. Nos hace falta muchísimo avanzar en cuanto a respeto de instituciones, consolidación de instituciones y de leyes que son parte fundamental de una democracia y que llevaría por primeros actores a esta clase política que primero cuida sus intereses y después el respeto. Y es cierto, de entrada podríamos decir que todos están marcados por la misma varita. Ninguno está dispuesto a respetar a cabalidad la ley ni a respetar a cabalidad a las instituciones, a buscar el modo siempre de darle la vuelta y tratar de justificarse ante la opinión pública. Es cierto, es una factura pendiente, Lalo. Sí, porque mira, yo como ciudadano, me quito el saco de periodista y me pongo el ciudadano Eduardo Manzanares, retana nada más. Si hoy quieren llegar a ser presidente o presidenta de nuestro país, al margen de la ley o violentando la ley, ¿qué será de ellos cuando lleguen al poder? Cuando puedan y tengan la fuerza del Estado mexicano para hacer lo que se les plazca. Entonces, si previo a me están dando esos mensajes, pues imagínate el mensaje o lo que yo podría esperar de ellos si es que llegan a la presidencia. Les puedo dar el privilegio de la duda, pero de entrada, vaya, es como si, no sé, entrar a una tienda y le digo al tendero, te voy a comprar un refresco, pero mientras me estoy robando el chicle. Así es, mi querido Lalo. Y ¿sabes qué es lo más lamentable de esta situación? El mensaje que se envía a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí. Deberíamos de ser una sociedad, deberíamos, el tristemente deberíamos que no debería estar presente en ese tipo de comunicación, pero bueno, pues está finalmente en el que el ejemplo debería ser puesto precisamente por quienes sostentan un poder mayor o tienen posiciones de liderazgo o tienen una posición ante la sociedad que son muy visibles. Ante ellos debería de haber la probidad, debería de haber la limpieza en sus actos, la transparencia, pero bueno, también hay que reconocer que como sociedad es lo que tenemos en este momento y el ejemplo que ponen, pues sí, termina perviando en mucho a otros miembros de la sociedad. Eso ni duda cabe, lamentablemente. Claro. Lamentablemente, lamentablemente, Víctor. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que prosigue en el tema electoral, gran tema sobre la mesa. Vamos a tener mucho de qué platicar en los próximos días, mi querido Lalo. Te mando un saludo afectuoso. Como siempre, gracias por tu colaboración. Gracias, gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.